Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends. Continuamos con las novedades del parche 8.4 que lo tendremos dentro de dos miércoles en los servidores en vivo. ¿Y qué veremos en este vídeo? Pues más bufos y nerfeos, cambios a campeones, pero solo y exclusivamente los cambios que le han hecho a Rengar, que los tendremos, como ya he dicho, dentro de dos miércoles. Este miércoles que entra la semana que viene, no, el siguiente, que es cuando entra el parche 8.4 en los servidores en vivo. ¿Y qué le cambian a Rengar? Pues un montón de cosas. Y vamos a empezar viendo primero los cambios en sus estadísticas base. Vida base reducida de 586.2 a 585. AD base reducido de 68 a 65, pero el crecimiento de AD ha sido aumentado de 1.5 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos han reducido el AD base, pero nos han bufeado el crecimiento de AD. A niveles bajos de partida tendremos menos AD, pero a nivel máximo vamos a tener un poquito más que antes. Ok, sigamos. Y lo último que le cambian de sus estadísticas bases es la velocidad de ataque base, que ha sido cambiada de .625 más el 3,5% de nuestro nivel a .666 más el 3% de nuestro nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros niveles de partida no notaremos que nos hayan cambiado ni quitado nada de velocidad de ataque, ¿vale? Pero a nivel máximo sí que vamos a notar que vamos a conseguir un poquito menos de velocidad de ataque que la que conseguíamos antes. Con lo cual, un nerfeo aquí a la velocidad de ataque, un bufeo al AD base, pero a niveles altos, y un nerfeo a la vida base. Veamos ahora los cambios que le han hecho a su pasiva. Empecemos por el collar dientehueso, el cual su buffo ha sido cambiado de entre 1 y 20 de AD fijo y un porcentaje de bonus de daño AD, a simplemente dar entre un 1 y un 25% de bonus de daño AD. ¿Esto es un bufeo o un nerfeo? Me explico. Es un bufeo para aquellas personas que se compren mucho equipo de AD, puesto que nos van a dar un porcentaje de AD mayor y al final de la partida vamos a acabar teniendo más AD. Pero también es un nerfeo para aquellas personas que no se compran tanto equipo que de AD, ya que antes nos daba un daño fijo, que eso sí, que se nos quedó para nosotros, y aunque nos diera un poquito de menos de porcentaje de AD, siempre íbamos a tener ese AD fijo ahí acumulado para nosotros para aumentar nuestro daño. Esto es un cambio, un cambio que beneficia a uno y perjudica a otros. Aunque en resumen yo diría que esto es un nerfeo al collar dientehueso, ¿ok? O un bufeo, es que depende, depende de cómo lo miremos. También que han hecho, han nerfeado la distancia del salto hacia un objetivo, ¿ok? Se ha reducido de 100 puntitos de distancia a simplemente 50. Con lo cual ahora necesitaremos estar un poquito más cerca para realizar nuestros saltos y asesinar a nuestros objetivos. Bueno, y continuamos ahora los cambios de su Q, Fiereza, la cual recibe una reversión o un rework, depende de cómo se mire, ya que vuelven a la vieja o la antigua Q, ¿vale? La que tuvimos, la que teníamos hasta hace 3 o 4 meses que decidieron reworkearla, ¿vale? Pues nos devuelven a esa vieja versión, pero esa vieja versión a su vez ha sido rediseñada y modificada, ¿ok? Me explico. Como decía, ahora mismo en los servidores en vivo, ¿vale? Tenemos una habilidad que es esta, ¿vale? Que tendremos ahora mismo en pantalla aquí arriba, ¿veis? Que es un ataque frontal con daño en cono lateral, ¿vale? Pues bien, olvidaros de ella porque ahora ha cambiado y como ya he dicho, vuelve a ser algo parecido a lo que era antes, pero diferente. ¿Qué hace ahora, vale? Ahora, nuestra activa obtendremos un 40% de velocidad de ataque para nuestro siguiente golpe durante 3 segundos. Si no hacemos ningún daño o no hacemos ningún ataque básico en esos 3 segundos, se acabará, ¿vale? Ese primer golpe además está potenciado, ¿ok? Entre 30 y 150 de daño base más entre un 100 y un 120% de nuestro escalado de AD total, ¿ok? No el escalado de bonus de daño por equipo, sino el escalado de AD total que tengamos. Tanto el base como el bonus, ¿ok? O sea, sé que tendremos un ataque muy poderoso, ¿vale? Que tendremos que utilizar a lo largo de 3 segundos, ¿vale? Nos lo cargamos y tenemos 3 segundos para ¡Bum! Golpear. Y además tendremos un 40% de velocidad de ataque durante esos 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Pues que el ataque se hará muy rápido. O sea, sé, yo estoy aquí pegando a una velocidad y inmediatamente ¡Bum! ¿Veis? Es prácticamente instantáneo. ¡Bum! Pero ¿qué tiene? Que si no lo gastamos en 3 segundos, pues que se va. ¿Ves? Ya se ha ido. Y bueno, veamos ahora su ataque potenciado. Pues que dice que el siguiente golpe de Rengar, igual que el anterior, hará un daño de entre 30 y 240 más el 135% de nuestro AD total. Con lo cual haremos un daño potenciado muy, muy gordo. Y además de eso, tendremos un bonus de velocidad de ataque, ¿vale? Del 50%, pero esta durará 5 segundos. No durará solamente el ataque. Ok, veámoslo, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Ya nos hemos potenciado, ¿no? Pues hagamos el ataque. ¡Bum! ¿Veis? Que tengo el buffo y el buffo ese dura 5 segunditos. Ya se me ha acabado. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos la Q. ¡Bum! Mola, ¿verdad? Venga, cábate. Bueno, lo siguiente que nos dice es que si usamos esta habilidad contra las torres, ya sea potenciada o sin potenciar, vamos a obtener el bonus de velocidad de ataque, pero no le haremos daño extra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros estamos aquí pegándole a la torre, ¿vale? Le hacemos la Q. ¡Bum! Y golpe instantáneo, pero sin bonus de daño extra. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y el siguiente ya es. ¿Veis? Y si he obtenido el bonus de daño extra, digo el bonus de velocidad de ataque, pero no he obtenido el bonus de daño extra con ese primer golpe. Y como último, añadir que se ha devuelto a la antigua animación, efecto, y han corregido algunos errores y han mejorado la animación y la habilidad en sí, ¿vale? La han hecho más chachi que antes. Y también han devuelto al viejo icono, como lo tenemos ahí en pantalla. Y ya está, de momento los cambios en las Q son estos. Darle para atrás, para adelante. Si queréis explicarme y decirme en la cajita de comentarios si esto es un bufeo, un nerfeo, o qué coño es lo que le han hecho aquí, o por qué creéis ustedes que le han devuelto esta Q a Rengar, dejádmelo escrito en la cajita de comentarios que me gusta mucho leer vuestras opiniones. Pasemos ahora a ver los cambios en su W. Rugido de batalla, el cual simplemente recibe un bufeo en el cooldown, pues se lo reducen de entre 20 y 12 a entre 16 y 10, para que podamos utilizarlo más veces a lo largo de la partida. Bueno, y acabemos ya por fin este vídeo del rework o de los cambios a Rengar con su ultimoción por la cacería, la cual lleva unos cambios bastantes, ¿vale? Lleva un montón de cambios que también veremos a poquito a poco. Lo primero, la distancia a la que los enemigos saben que estamos detectando a alguien ha sido reducida de entre 2.000 y 4.000 de distancia a 1.600 simplemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Pues es que ahora nosotros cuando nos tiremos la ulti, ¿vale? Todos los campeones enemigos de la grieta del invocador tendrán que estar ahora más cerca nuestra para saber que estamos utilizando nuestra ulti, ¿vale? ¿Vale? Para que se le pongan los ojitos estos que se le suelen poner ahí arriba, ¿vale? Cuando nosotros estamos utilizando la ulti. Ahora tenemos que estar más cerca de ellos que antes. ¿Ok? También modifican la distancia a la que nosotros podemos detectar al enemigo más cercano, ¿ok? Cambia de entre 2.000, 3.000 y 4.000 a entre 2.500, 3.000 y 3.500. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora a nivel bajo de partida podremos detectar desde un poquito más lejos al enemigo más cercano, pero a nivel máximo tendremos que estar un poquito más cerca. Esto es bufeo para el nivel bajo de partida, para el comienzo, y nerfeo para final de partida. Y como siempre ya sabemos que la distancia a la que podemos detectar ¿Vale? Le aparecerán aquí encima los ojitos ahí al campeón enemigo. ¿Ve? Tenemos que estar más cerca para que le aparezcan. ¿Chachi o no chachi? Continuamos ahora. El enemigo más cercano detectado por esta habilidad ya no cambia de objetivo y se mantendrá con el mismo hasta que acabe el tiempo de la habilidad. Y tanto él como sus aliados cercanos sabrán que Rengar lo está observando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Pues nosotros actualmente los servidores en vivo cuando utilizamos la ulti y detectamos al campeón enemigo más cercano si alguien se pone delante de él él pasa a ser el objetivo enemigo más cercano. Pero ahora ya no. Como habéis comprobado ahora los dos tienen el corazón. Y este objetivo, el primero que ha detectado se puede ir a la jungla, se puede ir a su base o se puede ir donde él quiera irse que se mantendrá con ese corazoncito y se mantendrá siendo rastreado por Rengar hasta que el bufo de la habilidad acabe. ¿Ok? ¿Veis? Ahora mismo es este y si yo pongo otro delante lo que hacen es añadirse ¿Vale? A los enemigos más cercanos. Y ahora tengo tres. Lo que hacen es ir sumándose, ir sumándose. Pero nunca se pierde. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, que los aliados cercanos sabrán que lo están observando. Además de también añadirse lo de la distancia que hemos visto antes. Más cositas y más cambios. La velocidad de movimiento aumentada que nos otorga esta habilidad ha sido aumentada del 40% a entre el 40% y el 60%. Y el 60%. Al principio de la partida no notaremos mucha diferencia en lo que a la velocidad de movimiento se refiere, pero al final de la partida sí tendremos un 20% más que antes. Y lo último que le cambian ya por fin a la ulti de Rengar es que el bonus de daño por saltar sobre el campeón enemigo más cercano ha cambiado de ser un golpe crítico a ser un 30% de bonus de daño total más entre 12 y 24 de penetración de armadura durante 4 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes cuando estábamos en invisible y saltábamos sobre un campeón enemigo le hacíamos un golpe crítico. Y ahora le vamos a hacer un golpe con bonus de daño y además le vamos a destrozar la armadura durante 4 segunditos. Con lo cual yo creo que a fin de cuentas a la ulti la han bufado y la han mejorado. No sé qué pensáis ustedes. Porque ahora podremos tener distintos enemigos múltiples, ¿ok? Porque no va variando simplemente se van añadiendo a la lista y a la colección en función van estando más cerca. ¿Vale? Y además ese primer enemigo nunca se pierde. Nunca, 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 nunca se pierde. También necesitan los enemigos aliados estar más cerca nuestra ¿vale? Para detectarnos con la R. ¿Vale? Y como veis solo sale sobre uno de ellos. Va cambiando, va cambiando, pero vamos, los campeones aliados sabrán que lo están detectando. Mola, ¿verdad? No sé qué pensáis ustedes sobre los cambios o este reward que le han hecho a Rengar, pero a mí me parece que va a estar más roto de lo que estaba antes, ¿eh? pero va a estar bastante más roto y se va a volver a convertir en el asesino sanguinario que era antes. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya resultado demasiado largo, pues había muchas cosas que contar y que explicar de estos cambios a Rengar, ¿vale? Y que muchos de estos cambios pueden que no lleguen a ver la luz dentro de dos miércoles en los servidores en vivo. Y a partir de este vídeo en los siguientes que saquen, si es que le sacan más cambios a Rengar, los iré sacando individualmente. Espero todos con este vídeo de referencia base, ¿ok? Así que ya sabéis, si sois nuevos en el canal y habéis entrado aquí por casualidad y os ha gustado cómo he explicado esto, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, darle a la campanita, buscarme en Facebook y en Twitter y necesito unos 50 seguidores en Twitch, por favor, buscarme en Twitch pues tenéis la dirección ahora mismo por aquí en pantalla y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o de lo que toque. ¡Hasta la quito! ¡Wup!